Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video y bueno en este caso te traemos la review del nuevo X7A de Honor Un gama media con buena batería, una cámara cuádruple y un diseño interesante A continuación te hablamos de sus características El principal cambio en diseño comparándolo con su versión anterior será su renovado módulo de la cámara trasera Que ahora es más cuadrado y abarca un poco más la parte superior izquierda del teléfono Los lados son ligeramente redondeados con las esquinas curvas Y en uno de ellos encontraremos los botones de volumen y encendido Por abajo tendremos el altavoz, la entrada mini jack de 3.5 milímetros, un micrófono y la entrada USB-C para cargar o conectar a una PC Arriba tendremos la rejilla de la tarjeta SIM y otro micrófono En esta ocasión tenemos la versión de color plata titanio El cual se ve bastante bonito y disimula bastante bien sus materiales plásticos El X7A viene con dos colores más, el azul náutico y el negro medianoche La pantalla es una LCD IPS de 6.74 pulgadas con una resolución de 1600 x 720 pixeles Y una tasa de refrescamiento de hasta 90 Hz Sus bordes son delgados y el notch sobresale en la parte superior para la cámara frontal En cuanto a sonido, este smartphone solo cuenta con un altavoz, pero aún así será suficiente para su gama La cámara frontal es de 8 megapíxeles con apertura f2.0 Y una resolución de imagen de hasta 3264 x 2448 pixeles En video puede grabar en 1080 a 30 fps La calidad, colores y brillo en las imágenes y videos tomados con esta cámara es buena No servirá para usar en redes sociales o tener videollamadas Pero eso sí, los videos será mejor hacerlos en posición fija Porque la estabilización es un punto débil en esta cámara La cámara trasera tiene 4 lentes El principal de 50 megapíxeles Un gran angular de 5 megapíxeles Uno de profundidad de 2 megapíxeles Y el macro de 2 megapíxeles Con una resolución de imagen de hasta 8192 x 6144 pixeles Gracias a su lente de 50 megapíxeles Tendremos unas imágenes de buena calidad Que manejarán bien los colores y el brillo Aunque sí hay que estar pendiente en el enfoque Porque algunas veces puede que no sea el mejor El X7A puede grabar videos en 1080 a 30 fps Y tiene un zoom de hasta 10x Como en la mayoría de los gama media Este grabará mejor en posición fija Ya que la estabilización no va muy bien que digamos También serán mejores los resultados con una luz controlada El sistema operativo con el que viene es Android 12 Y su capa de personalización es la Magic 6.1 Este funciona gracias a su procesador MediaTek Helio G37 de 8 núcleos 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Con opción de ampliación hasta 1 TB Con tarjeta micro SD Lo probamos con algunos juegos Y nos encontramos con cierto sentimiento de limitación en parte de ellos Por lo que diría que dependiendo de la aplicación o juego que quieras usar Puede ser que llegues a tener problemas para ejecutarlo Aunque también hubo algunos que si corrieron bien Así que no podría decir que es un problema en general Para nuestra seguridad contaremos con el lector de huellas en el botón de encendido Y desbloqueo facial con cámara frontal Por cierto, este teléfono no es resistente al agua La batería es de 5.330 mAh con carga rápida de 22.5W Es bueno mencionar que Honor es una de las marcas que aún te dan el cargador junto al dispositivo Por lo que no tendrás que pensar en gastos extra Lo probamos y tardó 1 hora y 40 minutos en llegar al 100% de carga Hablando de conectividad, cuenta con Bluetooth 5.1, Wi-Fi, NFC, GPS y USB-C 2.0 Ciertamente, el X7A de Honor parece ser una opción interesante Si buscas una cámara decente, un diseño atractivo y un precio accesible Eso sí, también tendrás que considerar si lo quieres para pasar jugando O solo para usar redes y atender llamadas Cuéntanos qué te pareció este teléfono en la caja de comentarios Y bueno, esto sería todo por este video Espero que les haya gustado y les haya servido Si es así, les agradecería que se suscriban al canal Y que activen la campana para que se den cuenta cuando hay un video nuevo Y también invitarlos a las redes sociales Principalmente en Instagram que estamos bastante activos Así que bueno, esto sería por este video Y nos vemos en otro próximo Hasta luego